Nos estamos divirtiendo un poco, ¿no? Bueno, nada, volvimos a los eventos, a los eventos con mucha gente, con celebrities. Un rato para pasarla bien y festejar la llegada de Style Store a Alto Rosario. Estamos inaugurando este local de Style Store en Rosario. Y bueno, acá nosotros vendemos marcas internacionales que representamos hace muchos años como Swatch, Tommy Hilfiger, Tissot, Swarovski y también algunas marcas de tecnología como Garmin, Bose, la parte de instrumentos de Fender. Y después tenemos nuestro mundo de influencers, amigas que nos acompañan desde hace muchos años como Zaira, Pampita, Lizardo Ponce, Gaby Sar y bueno, un montón que se vinieron hoy especialmente de Buenos Aires, acompañarnos, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿qué te parece la apertura de este local aquí en el Alto Rosario? Bien, súper contenta de estar acá en esta apertura nueva de este local maravilloso que es Style Store. Muy feliz. ¿Y por lo que estuviste viendo? ¿Te gustó algo? ¿Te llevarías algo? Todo me encanta. Me parece tiering de todo. Es espectacular. Si tenés que hacer un regalo, es el lugar indicado porque tenés absolutamente todo, gamers. Lo que quieras, relojes, cremas. Bueno, en la página también encontrás de todo. Espectacular la apertura de Style Store acá en Rosario. Increíble. Enorme local, muchos productos de primera. Así que feliz de ser parte de la familia de Style Store. Me encanta, me encanta Rosario. Rosario es mi ciudad, así que todo lo que haya en Rosario siempre lo voy a estar. Nos invitaron a esta inauguración acá en Rosario. Vinimos hasta Rosario y nos encontramos con todo esto, con música, con DJ, con músicos en vivo. Así que nada, felices. Yo estoy fascinada. Yo conozco el de, viste, yo tengo el de Palermo, que está muy bueno y es muy amplio, pero este es enorme y me fascina la variedad de productos que hay. Y de hecho ya agregué un par a la lista que tengo ganas de llevarme a casa. Style Store, ¿qué es lo que más te gusta? Me encanta. Todos los meses consumo Style Store. Relojes, anteojos, muchos anteojos. A mí me gustaron mucho todo lo que es accesorios de celular. Buenísimo. La línea es súper premium, así que es todo muy lindo. Y a mí un poco los relojes y los anillos. Me compro varios, sí. El reloj también. Los relojes, olvidate. Me gusta que tiene de todo. O sea, tiene de joyas, tiene hasta parlantes, para celulares. O sea, siempre que nos trae de todo. Todo, todo. La verdad, la buena onda, la buena energía, así que todo es lo que más me gusta. Bueno, en realidad hay como muchas primeras marcas que me interesan, como Swarovski, Samsung, por supuesto. Lo primero que fui a los relojes, que yo tengo locura por los relojes. Pero vamos a ver, vamos a ver si nos llevamos algo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!